Muy buenas noches, qué tal, bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 21 de abril, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. José Miñones anuncia que invertirán cerca de 5.000 millones para reiniciar Ferrol y apuntalar su futuro. La Junta refuerza desde el próximo viernes la línea de autobuses que conecta Ferrol con las localidades de Miño y de Betanzos. Comienzan las obras en la Plaza de Callao que durarán un mes y no permitirán transitar tráfico rodado por la zona hasta que finalicen. José Miñones anuncia que invertirán cerca de 5.000 millones de euros para reiniciar Ferrol y apuntalar su futuro. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha asistido esta mañana el desayuno informativo organizado por el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de la Ciudad, dentro del ciclo Conversaciones en el Parador. El acto ha contado también con la participación de la subdelegada en la provincia de Acoruña, María Rivas, y a él han asistido diversos representantes de instituciones y organizaciones relevantes de Ferrol Terra. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, comenzó su presentación mostrándose muy optimista. Me quiero, desde luego, hablar de oportunidades y hablar de un ferrol que tiene que ser eso una terra de oportunidades y creo que está siendo. Por lo tanto, los proxectos que tenemos en marcha desde el Gobierno, los proxectos que hay en marcha por parte del propio Consello y todas esas iniciativas y el propio plan de recuperación, desde luego, va a ser una oportunidad que no podemos pasar y que va a permitir que esta comarca tenga mucho más futuro. Miñones reivindicó que Ferrol tiene un gran futuro y que este Gobierno es la Administración que más invierte en Ferrol y en su comarca, con una inyección de fondos estatales que cifró en cerca de 5.000 millones de euros. Estando en Ferrol Terra, pues también teño que decir que ten que ser y vaya a ser o ano de Ferrol Terra. No somos un Gobierno de falar de plans que después puedan quedar ahí no papel mollado, eu prefiro siempre falar de facer cousas, de facer ferrol en este caso, nos facemos Ferrol, o teño muy claro porque somos un Gobierno de acción, o se estuvo aquí, Antonte estaba encambado, son un consello pequeno, mañán estaremos inaugurando una nova comisaría en Rebega con ministro y somos un Gobierno de acción y estamos precisamente percorrendo toda Galicia porque tenemos que contar muchas cousas das que estamos a facer con feitos, con investimentos y desde luego con compromisos cumplidos. Y esa es nuestra línea de trabajo, no poner plans arriba de la mesa, sino poner efectos y por eso diré de facer Ferrol. Y ahora mismo, pues estamos aquí en Ferrol, donde puedo anunciar que vamos a investir preto de 5.000 millones de euros para apuntar a Ferrol, tanto el presente como el futuro. 5.000 millones de euros. Estamos a intervir en todos los ámbitos de Ferrol, falamos de infraestructuras portuarias, falamos también de nuevos accesos, desde luego de comunicaciones ferroviarias, los barrios con rehabilitación de vivendas, los patrimonio histórico, es decir, estamos saliendo donde tenemos competencias y también donde no las tenemos. En este sentido, el delegado del Gobierno señaló que el pasado día 6, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionó el botón para el corte de chapa de la primera Fragata F110, el presidente estaba presionando el botón para reiniciar Ferrol. Asimismo, Miñones ha avanzado que en muy poco tiempo los ciudadanos verán comenzar las obras de Aspías. Es una inversión urbana nueva que quiere ter Ferrol y en esa conversión de habilidad de las Pías no un bude bar. Máis de 10 millones de euros, que se digo, es inversión mayor en asenda urbana, o primero proxecto en asenda urbana que fai o Gobierno a través do plan de recuperación y o fai aquí en Ferrol para transformar precisamente esa entrada de Ferrol. Van a ser noas obras que se están, vuelvo a decir, feitos, se están en marcha, no sentido dos procesos de licitación, incluso asudicada a primera delas o pasado mes de marzo, a outra prácticamente sana na fase final de asudicación, onde os contratos chegan esos 10 millones de euros y con obras que se van a extender a lobo motos 20 euros sanos durante dos anos e medio. Por tanto, despois de esos dos anos e medio, pues tenemos un novo concepto de cidade. Asimismo, se refirió también a la recuperación del Castillo de San Felipe, que el Ayuntamiento podrá acometer a cargo del programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. Habló del plan estatal de vivienda que inyectó 3,5 millones de euros del Gobierno en Ferrol para la rehabilitación de 434 viviendas o recordó que el puerto de Ferrol se beneficiará de una inversión de más de 110 millones con la obra más importante del tren al puerto exterior. Por otro lado, la Junta refuerza desde el próximo viernes 29 de abril la línea de autobús que conecta a Ferrol con las localidades de Miño y Betanzos. La Junta reforzada desde el próximo viernes 29 de abril una de las líneas de autobús del transporte público interurbano que conecta a la ciudad de Ferrol con las localidades de Miño, Paderne y Betanzos. Este refuerzo de los servicios forma parte de los trabajos de seguimiento continuo que la Junta, a través de la Dirección General de Movilidad, mantiene del Plan de Transporte Público de Galicia con el fin de adaptar la configuración de la oferta actual a las cambiantes condiciones de la demanda y necesidades de desplazamiento de la ciudadanía. Como parte de esta reorganización, tanto los núcleos de población de Miño como de Paderne amplían la cobertura de los servicios que les permiten desplazarse de lunes a viernes a las 15 y 20 horas hasta Betanzos. En concreto, se ampliará hasta Betanzos la línea que actualmente presta servicio en los días de semana entre Miño y Ferrol, que alarga su recorrido para atender también los desplazamientos entre las poblaciones intermedias. Como parte de estos trabajos de supervisión, la Junta, con las empresas operadoras de la concesión que presta servicios en el norte de la comarca de Betanzos, sur de la de Ferrol y oeste de la de Leumé, proponen la mejora en la actual ruta de la que une Miño con la estación de autobuses de Ferrol, que a partir del próximo viernes se prolongará hasta Betanzos. Más cosas comienzan las obras en la Plaza de Callao que durarán un mes y no permitirán transitar tráfico rodado por la zona hasta que finalicen. A primera hora de esta mañana han comenzado las obras en la Plaza del Callao. Los operarios han empezado a colocar vallas y redes que acordonaban la zona de obra que quedará cortada el tráfico desde este jueves por un tiempo máximo de un mes. Esta actuación sustituirá el firme actual por otro de hormigón similar al de la calle de Sol. El plan alternativo diseñado por la policía local cortará el paso de la circulación por la calle de la Iglesia desde la Plaza de Galicia, excepto los vehículos que accedan al aparcamiento subterráneo del Cantón, que cuando salgan deberán ascender por la calle Rubalcaba recorriendo otro tramo por el que no se puede circular habitualmente ya que está peatonalizado. Por esa vía deberán salir también los conductores de vehículos autorizados que desciendan por la calle de la Tierra y se incorporen a la de Iglesia. Y los vehículos que se adentren en la Magdalena no podrán bajar por la calle del Carmen desde la de Sol. Únicamente podrán hacerlo los vehículos privados que accedan a los garajes y los de servicios que a su vez deberán circular por el tramo peatonal de la calle de la Magdalena para salir hacia Lugo. En otro orden de asuntos, el Partido Popular de Ferrol afirma que el Gobierno de Mato vuelve a perjudicar a los mayores ahora con el cierre del centro municipal del río Shubia. La concejal del Grupo Popular, Rosa Martínez, ha lamentado que el Gobierno de Mato haya cerrado el centro municipal de personas mayores situado en la calle Río Shubia, quien ha explicado que es una instalación fundamental dirigida a los mayores, que contaba con servicio de cafetería, comedor senior y tenía además actividades de ocio y envejecimiento activo. Este centro cerró sus puertas a principios de mes y desde entonces el Gobierno de Mato señala no ha adoptado medida alguna para reactivar esta instalación en la que antes de la pandemia pasaban diariamente más de 150 personas. Martínez Beceiro no entiende este cambio de parecer tan radical de la concejal, ya que hace apenas cinco meses se comprometía con los usuarios a recuperar la normalidad y ahora esta instalación permanece cerrada privando a los mayores de poder disfrutar de actividades. Por ello, desde el Grupo Popular piden al Gobierno de Mato que reabra el centro municipal y que su mala gestión no perjudique a los mayores. Antes de llegar a esta situación deberían de haber buscado alternativas e incluso haber abordado este asunto en una comisión informativa con los grupos municipales para buscar entre todos una solución, ha manifestado la concejal popular. Cambiamos de asuntos. Se inicia en Ferrol la instalación del segundo parque de calistenia de la ciudad. El Ayuntamiento de Ferrol ha iniciado la colocación del que será el segundo parque de entrenamiento exterior de la ciudad que se está instalando en el barrio de Serantes, próximo al actual parque junto al río Sardina, entre la carretera de la Malata y la calle Aldea Amalata. Se trata de un espacio rodeado de instalaciones deportivas, por lo que resulta muy buena opción para complementarlo con este nuevo equipamiento al aire libre, ha explicado la Edil de Obras y Servicios, Ana Lamas. Está previsto que esté disponible para su ISO a comienzos del mes de mayo. El nuevo parque de calistenia de la ciudad cuenta con un presupuesto de cerca de 35.400 euros, sin incluir el IVA. Jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Naval y presentación del libro Leones del Mar en el Museo Naval. Con motivo de la celebración del Día del Libro, el próximo sábado, día 23 de abril, festividad de San Jorge, la Biblioteca Naval de Ferrol, ubicada en la planta alta del Museo Naval, edificio presidido de San Campio del Centro Cultural de Herrerías, estará abierto al público en horario de diez y media a una y media, para que cualquier visitante pueda conocer su sede y fondos bibliográficos. El Museo Naval de Ferrol acogerá el próximo jueves, 28 de abril, a las seis de la tarde, la presentación del libro titulado Leones del Mar, la Real Armada española en el siglo XVIII, del que es autor el escritor asturiano Guillermo Nicieza Forcelledo. Intervendrá el director del Museo Naval, capitán del navío Rafael María Izquierdo, que efectuará presentación del autor y, a continuación, el escritor Guillermo Nicieza expondrá el contenido de su obra abordando la Real Armada como concepto y doctrina naval, las construcciones navales en la graña y ferrol, así como la historia naval del siglo XVIII, incluyendo la proyección de una presentación con fotografías ilustrativas. El acto se celebrará en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval, con entrada libre hasta completar aforo. Cambiamos de asunto, mañana viernes 22 de abril tendrá lugar la presentación del libro Cómo crear un robot educativo de la ideal diseño, montaje y programación del autor florentino Blas Fernández. El encuentro tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Centro Formación y Recursos de Ferrol. Se trata de un libro especialmente práctico dirigido a los interesados en aprender conceptos de electricidad y electrónica montando un producto eléctrico-electrónico, es decir, un robot educativo. Más cosas, el Centro Carballo Calero inaugura la exposición de pintura Calma en el Caos. El Centro Cultural Carballo Calero ha inaugurado esta tarde la exposición de pintura Calma en el Caos de Margarita García Pita y podrá visitarse hasta el próximo 30 de mayo. Se trata de una muestra que recoge su trabajo del último año en una veintena de obras inspiradas fundamentalmente en la playa y con gran uso de los colores. La artista vallisoletana, afincada en ferrol, practica además de la pintura el teatro. De hecho es que ha participado en numerosas exposiciones y en eventos en la calle, como el Festival de las Meninas, que cada mes de septiembre acoge el barrio ferrolano de Canido. El horario para visitar el Centro Cultural es de lunes a viernes por la mañana de diez y media a una y media y, si lo prefieren, por las tardes, de cinco a ocho de la tarde. En el plano autonómico, el titular del Gobierno gallego Alberto Núñez Feijó ha avanzado que la Junta invertirá al amparo del Polo Aeroespacial Gallego cerca de 6,5 millones de euros en el desarrollo y adquisición de soluciones innovadoras aplicadas a las emergencias sanitarias y sociales, a la gestión forestal y a la gestión forestal y a la gestión forestal y a los recursos marinos. Licitamos por 6,5 millones de euros un contrato para conseguir aplicativos que posteriormente se incluan nos avíos non tripulados o nos barcos non tripulados e que nos den información que podan prestar asistencia sanitaria, por ejemplo, no Camino de Santiago, para monotorizar zonas forestais, na prevención e exención de lumes, para inspección e vigilancia marisqueira, para análisis de población de sementes de mexilón y especies cohabitantes ou para localización de personas extraviadas. Como saben, temos un polo aerodinámico de aeroespacial, no que participa todas as empresas galegas, donde participa Indra, participa Boeing, participa outra das grandes empresas backup, de empresas de helicópteros, que está traballando en Lugo con Normalidade e que está funcionando coa Escola de Ingeniería Aeroespacial da Universidade de Vigo, que se ubica no campus de Urense, e hai todo un ecosistema, e agora xa estamos desenvolvendo aplicacións informáticas para incrustalas nas naves non tripuladas. Ademais destes seis millóns e medio de euros, sacamos outros tres millóns de euros para o que se chama o programa de despliegue para insertar os aplicativos nos veículos non tripulados, isto o executará Antega e estamos, polo tanto, desenvolvendo polo aeroespacial. O polo aeroespacial levamos investidos entran o 15-20, entre investimento público e privado, 165 millóns de euros, se crearon 24 novas empresas e levamos patentadas 60 solucións tecnolóxicas ou produtos. Asimismo, Alberto Núñez Feijo ha anunciado que la xunta destinará tres millóns a la nova línea de ayudas para apoyar a las pymes del sector biotecnológico con menos de ocho años de antigüedad. Un acordo para o sector biotecnolóxico. Imos destinar tres millóns de euros para unha nova línea de asudas para apoyar a pymes deste eido con menos de oito anos de antigüedade. Isto está dentro da chamada Consolida Bio, que é un programa da xunta de Galicia para activar o sector biotecnolóxico de empresas agrupadas neste contexto e imos a fortalecer as pequenas e medianas empresas, por iso son empresas de menos de oito anos de antigüedade, a impulsar a súa competitividade, o empreendamento tecnolóxico da comunidade, etc. Poderán acceder, como digo, as pymes de menos de oito anos de antigüedade que se adiquen a xestión e aproveitamento de recursos mariños, a producción e aproveitamento agrogandeiro e forestal, alimentación funcional para a saúde e novas tecnoloxías para a medicina personalizada. Nesta primera convocatoria, con este dinheiro, pensamos que podemos chegar a 12 pymes, movilizar en total 9 millóns de euros e crear unhos 36 novos empregos de altísima cualificación. Esta estrategia forma parte da estrategia RIS III, que conhecen que é a estrategia de consolidación, a estrategia de especialización inteligente que presentamos a Europa, forma parte tamén da estrategia de consolidación do sector biotecnolóxico 2021-2025 e, ademais, ratifican o compromiso do goberno co setor biotecnolóxico que aprobamos para o período 2016-2020. En Galicia aumentaron un 95% as empresas biotecnolóxicas entro ano 16 e 20. Somos a segunda comunidade autónoma despois de Cataluña coa maior creación de novas empresas biotecnolóxicas. Movilizamos, entro da C6 e o ano 20, 262 millóns de euros. Aquí está Lonza, aquí está Zendal. En infinitiva, están empresas biotecnolóxicas que están facendo vacinas, outras se están ampliando. Lonza se vai a ir a Plisán. Zendal, unha vez organizado e recuperado a súa situación urbanística en Porriño, esperemos que poda seguir ampliando os seus compromisos de capacidade. NEDAS Si nos centramos en los municipios de la comarca, NEDAS se sitúa como el ayuntamiento de la provincia de menos de 10.000 habitantes que más horas presta en el servicio de ayuda a domicilios en libre concurrencia. El ayuntamiento de NEDAS se situará en este 2022 como el municipio de la provincia de Acoruña de menos de 10.000 habitantes que más horas presta en el servicio de ayuda a domicilio en libre concurrencia. Un servicio clave para la atención de las personas dependientes y de avanzada edad de la localidad y una apuesta clara del equipo de gobierno por las políticas sociales y la protección de aquellos colectivos más vulnerables. En la misma, la colaboración de la Diputación Provincial de Acoruña resulta clave y es que en 2022 el ayuntamiento NEDENSE ha recibido una aportación de más de 229.000 euros para financiar dicho servicio. Será a través del programa de financiamiento de los servicios comunitarios municipales aprobado por la institución provincial. Por otro lado, la Junta recibe las ofertas de 11 empresas para ejecutar la mejora del firme en la autovía AG64. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad recibió un total de 11 ofertas de empresas para ejecutar las obras de mejora del firme en la AG64 a su paso por los ayuntamientos de Narón, San Sadurniño, Asomozas y Aspontes con una inversión de casi 1,5 millones de euros. La intervención se centra en el acondicionamiento y rehabilitación del firme en los primeros 40 kilómetros de esta autovía que une Ferrol y Vilalba de cara a mejorar la seguridad vial. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. Las obras se centrarán en la reparación del firme que se encuentra en mal estado con la mejora de la capa de rodadura, así como de las condiciones de adherencia. En esta actuación se incluye además obras complementarias de mejora de drenaje en los puntos donde sea necesario y también se renovará la señalización vertical y horizontal en las zonas en la que esté deteriorada. La ejecución de las obras se compatibilizará con el mantenimiento del tráfico de la autovía con el objetivo de minimizar las molestias en la circulación en esta vía de alta intensidad de tráfico en la que una parte importante son vehículos pesados. La Junta continúa trabajando en la mejora y conservación de la red viagria autonómica con el fin de proporcionarles a los ciudadanos unas carreteras seguras y eficientes. Mientras, Mugardos solicita a la Junta el desbroce de las vías de titularidad autonómica. El concejal de Obras y Servicios, Jorge Kunz, ha informado de la solicitud realizada en la Junta de Galicia para que proceda al desbroce de las carreteras ubicadas en el Ayuntamiento de Mugardos, que son competencia autonómica, ya que debido a las circunstancias meteorológicas extraordinarias, ha explicado, se encuentran en este momento con hierbas muy altas dificultando los pasos de cebra y vehículos. Kunz confirmó que el Gobierno municipal está realizando un esfuerzo importante en lo que se refiere a las tareas de desbroce y limpieza de caminos, por tratarse señala de una de las prioridades del Departamento de Servicios que dirige. De hecho, ha señalado que licitaron este servicio para tener contratado todo el año una empresa que se encargase de mantener los caminos de titularidad municipal desbrozados, algo que nunca se había hecho en Mugardos, pero que no pueden, dice, encargarse de los desbroces de los caminos que son titularidad de la Junta o de la Diputación. De hecho, señala que esta última ya confirmó que en las próximas semanas se procederá a desbrozar las carreteras de titularidad provincial y espera que la Junta de Galicia haga lo mismo. Más cosas. El Ayuntamiento de Moethe y la Asociación Ecuestre, 23 de abril, ultiman los preparativos para este sábado. La Feria Caballar de San Jorge de este 2022 promete volver con más fuerza que nunca. La cita cae en sábado tras dos años suspendida por la pandemia y, a pesar de la incertidumbre sobre el tiempo, todo apunta que será multitudinaria. Así lo indican las cerca de 180 inscripciones que hay para participar en los concursos a las que habrá que sumarle la afluencia del público habitual a la cita. Gente en busca de comprar o vender caballo, gente que acude a ver otro ganado, también quien se acerca a la búsqueda de planta y otros productos y a aquellas que van a Moethe a disfrutar del ambiente que se vive en este día grande. Ante estas perspectivas, el Ayuntamiento y la Asociación Ecuestre, 23 de abril, que suscribieron recientemente un convenio para organizar la feria conjuntamente de manera transitoria, tienen ya preparada la logística de seguridad y de tráfico para que todo marche sin incidencias. Con respecto al tiempo, el resto de los días de la semana que quedan estarán caracterizados por las precipitaciones. Mañana viernes las lluvias llegarán por la tarde y proseguirán por la noche para dar continuidad a lo largo de toda la jornada del sábado. Si bien es cierto, el sábado lo comenzaremos con unas leves lluvias que a medida que vaya pasando la jornada irán cogiendo mayor intensidad, siendo la noche el mayor momento de auge. Misma situación nos encontraremos el domingo donde la probabilidad de lluvias es del 90%. Entorno que no cambiará con la llegada de la próxima semana, donde las lluvias de nuevo serán las protagonistas. Si hablamos de las temperaturas, serán normales para esta época del año con mínimas que en este momento se mantendrán sin cambios, al igual que sucederá con las máximas. En concreto, mañana viernes las mínimas estarán en los 7 grados, mientras que las máximas seguirán en los 18 temperaturas que descenderán en la próxima jornada. José Miñonés anuncia que invertirán cerca de 5.000 millones para reiniciar Ferrol y apuntalar su futuro. La Junta refuerza desde el próximo viernes la línea de autobuses que conecta Ferrol con las localidades de Miñó y de Betanzos. Comienzan las obras en la plaza de Callao que durarán un mes y no permitirán transitar tráfico rodado por la zona hasta que finalicen. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana viernes con toda la información de Ferrol y la comarca que pasen una feliz noche hasta mañana.